Hola, Nail. Belgin, ¿qué sucede? Necesito hablar contigo. Es algo importante. En privado. ¿Es sobre Mahir? ¿Qué pasa? No. ¿Qué ha estado haciendo él? Seguro sabes algo. ¿Cómo podrías saberlo? ¿Acaso lo persigo? Tu salón de belleza está en su territorio, ¿no? Por eso te pregunto. No te molestes. No estoy molesta. Bueno, mejor hablemos de negocios. Vamos. Bueno, es algo muy importante. No pude hablarte de esto antes en tu casa, con todos ahí. Por eso vine. Es que lo que debo decir se trata de ti. Bueno, entonces habla. Dime ya, querida. Hoy me reuní con el caballero. ¿Ah, sí? ¿Y? Quiere que le hagas un favor. Ah. ¿Y qué será? Es sobre el chico ese, Osman, al que hiciste expulsar de la facultad de leyes. ¿Y qué pasa? El favor que el caballero quiere de ti es que lo dejes regresar a la facultad. ¿Y a él por qué le importa tanto eso? No pregunté por qué, caramba. Solo dijo eso. Solo me dijo que quería eso. Y yo le dije que tú eres comprensivo y que harías lo que estuviera en tus manos. ¿No es así? Muy bien, que así sea, entonces. Solo voy a ser amable esta vez. Será solo esta vez, porque no me gusta que cuestionen así mis decisiones. Está bien, le diré si lo veo. Buenas noches. Adiós. Estoy segura de que el informe está ahí, pero no tengo idea de cómo conseguirlo. Debe haber una manera. Ay. Ay. Te lastimé. Discúlpame. No me duele aunque quieras lastimarme. Tu roce, tu respiración, son como medicina para mí. Todo está bien ahora. Pero mira, aún así no puedo resolver todo. Sé dónde está el archivo que quieres, pero no lo pude conseguir. No estés triste por eso, amor mío. Encontraremos la manera. Me culpa a mí mismo por haberte involucrado en esto. Shh. No hables así, óyeme. Me involucré porque yo quise. Y ahora pensemos en lo que hay que hacer. No sé cómo, Feride, pero debo hacer esto mañana antes de las diez. Si no lo consigo, estaré arruinado. Lo sé, amor. Pero no entiendo por qué el apuro. Decidió poner un plazo límite y no entiendo. ¿Acaso pasó algo más que aún no me has dicho? Porque debe haber algo. ¿Por qué? Mahir. Dime qué es lo que me estás ocultando. Belgin cree que soy un riesgo. Como no maté al señor Aydar, no confían en mí para absolutamente nada. No quieren trabajar más conmigo. Y no podré formar parte de ese grupo. Está decidido. Ya no soy uno de ellos. ¿Pero Belgin no iba a ayudarte? ¿Quiere decir que todo lo que has hecho ha sido en vano entonces? Jugaron con mi conciencia, Feride. Me acorralaron y no me di cuenta a tiempo. Belgin es la única que puede descubrir al asesino. Debo hacer lo que me pide. ¿Y cómo lo piensas hacer, Mahir? Explícame cómo harás para conseguir ese expediente antes de mañana en la noche. Ella sabe que la necesito. Y lo usa a su favor. Ella solo juega sus cartas. Y por eso me pide el expediente. ¿Y qué tal si no lo logras? ¿Qué crees que hará Belgin si no le das ese informe? ¿Qué sucederá entonces? Entonces yo estaré arruinado. Ella les dirá quién soy en realidad. ¿Crees que lo haría? Claro que sí. Sin pensarlo dos veces. Lo es. Gracias por ver el video Ah, Mahir Ah, hijo Me dejaste solo en la oscuridad y sin salida Me dejaste sin velero en pleno mar abierto Destruiste todo en lo que tenía fe y confianza Te fuiste y me dejaste Me dejaste vacío Me dejaste vacío Ay, lo siento mucho Será mejor que me vaya Creo que es por el alcohol Una copa más Seguro te relajará Oh, por favor No puedo, ya no puedo beber más Fue una noche estupenda, pero ya debo retirarme Como desees, querida Pero no olvides que me debes otra copa Está bien, luego se la acepto Adiós Buenas noches Buenas noches La señora Tulay y sus hijas se irán mañana en la noche Estarán de viaje según escuché Sé que Begfino irá con ellas Tiene trabajo por hacer Pero las acompañará a la estación Como ya te dije, viajarán en la noche La casa quedará sola Así es Pero él volverá, obviamente Si fuera en la tarde, podría invitarle una taza de té Pero como esto será en la noche, no me parece bien No es necesario, Feride No te preocupes Yo encontraré una manera Eso jamás, Mahir No lograrás entrar y buscar el informe en tan poco tiempo Es imposible Debo hacerlo, mi amor Es la única esperanza Pero habrá policías protegiendo la casa, Mahir ¿Cómo piensas sacar el informe? Está bien Espera Ya que Belguín tiene tanta prisa en conseguir ese informe Pídele que te ayude Dile que cite a Begfino mañana Claro, sabemos que ella lo sabe entretener Y tú aprovechas la oportunidad Sin que él esté, será mucho más fácil ¿Qué es tan gracioso? Mi hermosa e inteligente mujer encontró una excelente manera de resolver las cosas ¿Te borlas de mi amor? No, no Te ves mucho más hermosa cuando te enojas Sí Se te sonrojan las mejillas Te ves tan bonita cuando te enfadas ¿Qué pasó? ¿Aún te duele? Pasar así te ves Así es No te rías No te rías Ya preparé todo Está bien No, Mahir ¿Qué pasa? No te afeites el bijote ¿Por qué no? Estoy aburrido de él El cambio es bueno No puedes Digo, claro que puedes Pero, ¿para qué? Con ese bijote te ves demasiado guapo Ah Solo te parezco atractivo por mi bigote No me malinterpretes Yo te voy a amar de cualquier manera Pero ¿Será posible que no te lo quites? Muy bien El bigote se quedará ahí, su señoría Nunca pensaste en afeitarte, ¿verdad? Mentiroso Parezco loca Fride, ¿te llevaste la toalla? Te la dejé en la silla Hay alguien en la puerta Entra, Fride Y no salgas de ahí No, 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 no ¿Papá? ¿Papá? ¿Dijiste algo, Fride? No, nada ¿Papá? 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 Fride, ¿dónde estás? Ya voy, Mahir ¿Quién era? No lo sé Pero mira, dejaron esto ¿Qué es eso? Un panecillo Me encantan Pero nadie lo sabe Parece que alguien sí lo sabe Veamos si está bueno Hecho recién ¿Alguien esperó en la pastelería para traerlo aquí? No sé quién pudo ser Pero se lo agradezco Debe ser alguien que te conoce bien Solo papá sabe que me encantan A él también le gustan Él y yo los comprábamos juntos Hace mucho que no lo comía Pero él no pudo ser Ay, por favor, Fride No se trata de Belguín Yo ni siquiera pensé en su nombre Pero qué rápido se te vino a la mente Jamás pensé que este pan fuera el símbolo del amor de Belguín Pero claro, ahora sí lo sé Merckes, estación de policía Óyeme Quédate aquí Es mejor que vaya yo A ver todo No puedo hacer nada Vaya y hable con el jefe Buenos días Buen día, señor Ayer detuvieron a unos amigos míos ¿Con quién debo hablar de eso? Por aquí Hable con el comisario Yacin ¿Dónde se habrá metido, papá? Papá, estábamos muy preocupadas por ti ¿Dónde estabas? ¿Pasó algo? No, hija Tranquila Sucede que me encontré a un viejo amigo Cuando venía de regreso aquí a casa Me quedé hablando con él un rato Me preocupo siempre que llegas tarde Lo sé Sí Son Guil, corta el pan, por favor Oh, huele delicioso ¿Te gustaría un té, papá? ¿Ah? Ah, sí, cariño Por favor Comisario Déjeme verlos para que conversemos Estoy molesto con ellos Porque robaron No entiendo por qué lo hicieron Ellos no necesitan hacer eso No les hace falta Pero lo hicieron Y serán castigados por eso Créame Nosotros no hacemos nada en contra de la ley Yo puedo castigarlos por haber hecho eso Uno de ellos es como mi hermano menor Él me obedece Yo puedo ir a hablar con esos muchachos Quizás no sea lo que parece Mire Deberíamos revisar bien el caso Pudo haber sido una trampa No es normal que ellos hicieran algo así No se preocupe El fiscal del caso es un experto Él descubrirá qué fue lo que pasó de verdad Swat ¿Sí, comisario? Llévalo a las celdas Quiere ver a sus amigos Llévalo Muchas gracias, comisario Se lo agradezco de verdad Cállate, por favor Deja de quejarte Llevas toda la maldita noche quejándote Buenos días, chicos Buenos días, F Gracias a Dios Estás aquí Sabía que vendrías ¿Pero qué les pasó? ¿Tuvieron un accidente? Con su permiso, señor oficial El comisario y así me dijo Que podía hablarles ¿Quién les hizo eso? No lo sé Robamos a un anciano anoche Él no... Él no tenía dinero No tenía nada Solo tenía un anillo puesto Robamos el anillo Luego un hombre vino y nos golpeó Faruk Faruk Hermano ¿Quién fue el desgraciado? No sé, hermano Él tan solo apareció y nos hizo esto Encuéntralo Te acuerdo Lo encontraré Lo encontraré Y haré que pague por todo esto Gracias No te preocupes Pagará ¿Ayshan? Buenos días, jefa Aquí tiene ¿No dije que no? Oh, Karadai Ayer te esperé Y hoy eres tú quien me espera ¿Ya me trajiste lo que me debes? ¡Came la lengua! ¡Denme agua! Mira cómo estás ¿Te metiste en problemas? Buscaré el documento hoy Ah, sí Ya era hora Pero necesito tu ayuda Ah, ah ¿Cómo? El gran Karadai necesita mi ayuda ¿Me lo estoy imaginando? Parece que fue un error venir Está bien, está bien, Mahir Está bien, te escucharé Ven Te escucho Vamos, Mahir Ven La familia de Bebi viajará esta noche Él las acompañará a la estación Al salir del trabajo ¿Y entonces qué? No dejes que vaya a su casa ¿Disculpa? No sé, invítalo a algún lado Si se encuentra contigo Yo iré a su casa Y traeré el expediente ¿Quién crees que soy, ah? Intento evitar ese tipo de artimañas Y mira lo que me estás pidiendo ahora Yo no me rebajaré de esa forma, ah Hazlo tú mismo Yo no soy una idiota Y tú no eres tan listo ¿Quieres el documento, sí o no? ¿Y tú, Mahir? ¿Quieres saber quién es el asesino o no? Que cada quien haga lo suyo Traeré el documento Lo traeré ¿Dónde estarás? Perfecto Eso quería oír A esa hora Estaré en mi casa Esperaré tu llegada Hola, buenas tardes Soy yo, Nail Nail, hola ¿Todo bien? Ya hablé con el rector Ya puedes regresar Avísale al caballero Ya cumplí con mi palabra Avísale Está bien, Nail Yo le avisaré Aishal ¿Dónde te metiste? Ven que necesito que me ayudes Prepárame para esta noche Apúrate Oh, eres muy rápido Esas son excelentes noticias La señorita Aiten estará muy feliz Cuando lo sepa Bravo Sí Claro Estoy seguro de que será algo bueno Muy bien ¿Iré con Aiten para allá? Claro, por supuesto Haremos una prueba Ah, está bien Hablamos luego Adiós, adiós Ven acá Jefe Dile a la señorita Aiten Que hoy iremos a grabar una canción Bien Discúlpeme, fiscal Sé que está ocupado Pero no lo molestaría Si no lo necesitara Espero que sea importante Sí, es un pequeño problema Dime ya qué es Tengo que asistir a una audiencia Claro Claro Tres de mis amigos Fueron detenidos ayer Los tienen ahora En la estación de la policía Uno es como mi hermano Un hermano cercano Tiene manos ligeras Y necesito su ayuda Entonces Cree que pueda ayudarme A sacarlos Es muy importante ¿Y si robaron? Digamos que sí Fue algo así Alguien llegó Y les dio una paliza Luego los reportó Con la policía ¿Los encontraron Infraganti? Creo que fue una trampa A ellos los golpearon Y los enviaron A la cárcel Alguien tiene que arreglar eso No puede ser así Alguien tiene que pagar Por haber hecho eso ¿No lo cree? Tal vez ¿Quién pudo ser? Es decir ¿Quién fue la persona Que los golpeó? No tengo ni idea Por eso estoy molesto Estoy Les dieron una paliza A mis amigos Y la policía no sabe Nadie sabe Quién lo hizo Yo puedo encargarme de él Cuando lo encuentre Claro Pero necesito su ayuda Necesito su ayuda Con mis amigos Al culpable de esto Yo lo encontraré Y haré que pague Lo que hizo Claro Pero que ellos No sufran Por supuesto Genial Cuando arreglemos esto Lo invito a mi casa ¿Le parece? Usted ha estado trabajando Muy duro Debe estar cansado ¿Qué pasó? ¿Te ayudará citando a Bejri entonces? No No me ayudará Yo mismo me encargaré de todo Te dije que esa mujer está loca ¿No es cierto? Quiere el archivo Pero no hace nada por conseguirlo Si lo necesita tanto Y te impone una fecha límite No entiendo Debería ayudarte Sí, solo juega contigo Mahir Creo que eso le gusta Quiere tenerte cerca de ella Como si fueras su esclavo Y como ahora quiere verte más seguido Te está manejando a su antojo Qué bonito ¿Y tú por qué te ríes? Dime por qué te ríes ¿Acaso mentí? Tranquila Feride Es la primera vez Que te veo así de celosa Te molestas Pero me gusta Sí, claro que te gusta Qué bonito Te ves hermosa Cuando estás celosa Se te sonrojan las mejillas otra vez No te burles Está bien Basta, Mahir Kara No te enojes No te rías Ya me voy, Aishel Ay, jefa No me has dicho nada Te conozco bien Estás muy linda ¿Para quién te arreglaste tanto? ¿Y por qué no me dices para quién te arreglaste? Basta, Aishel Tengo un invitado importante Mejor deja las preguntas Ya debo irme Adiós, jefa Que te vaya bien Ella nunca dice nada ¡Belgin! Ah, ¿qué pasa? Ya salió ¿Ya salió? ¿Quién salió? ¿De quién hablas? Estoy hablando del auto Ya, ven, ven Ay, Murat Lo busqué hoy en el taller de mecánica Lo acaban de pintar Y le cambiaron las llantas ¿Qué tal? Qué bien quedó Me alegro mucho Ya era hora ¿Vas donde los demás? Ellos estarán en el casino No Iré a casa Si Mahir cumple Me quedaré en casa Pero si no cumple Iré a verlos allá Para hablar con ellos ¿Lo logrará? Mahir ¿Crees que lo consiga? No sé Lo sabremos pronto Llévanme a casa Vamos, Beekbe Rápido Vamos, vamos Rápido Es tarde Adelante ¡Vamos! 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 Se fueron. Volverá en media hora, seguro. Son las nueve ahora. El bus sale de la estación a las nueve y media en punto. Me queda una hora y todavía no puedo entrar. ¿Pero cómo planeas entrar? Hay varios policías afuera, Mahir. Cuando vine, antes de dejarme entrar, confirmaron con Tulay, aun cuando sabían que vendría a cenar. ¿Son los mismos de ayer? Déjame ver. No son otros policías. Feride, necesito tu ayuda. Es muy buena esta canción. Me encanta. Es hermosa. Estupendo, señorita. Si te hace sonreír, entonces debe ser una canción muy buena. Sí. Aiten, ¿y te gustó la canción? Sí. Haremos una grabación de prueba. Veamos qué tal a ver si le gusta el sonido. ¿No, señor? Así es, señor. Sígame. El estudio está por allá. No, señorita. Pase. ¿Todo bien, Burjan? Todo bien. Ya grabamos los instrumentos, pero primero un pequeño solo. Luego empezaremos a cantar. Burjan nos indicará cuándo. Está bien. Ponte los audífonos. Escucharás tu voz. Si necesitas algo, nos avisas. ¿Está bien? Te estaremos escuchando. Nada de nervios. Todo saldrá bien. Vamos. Muchas gracias. 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 No intervengas cuando tu madre te dice. y tu esposa discutan. No te pongas del lado de ninguna. ¿Pero qué hago? ¿Cómo lidio con eso? Ya ha pasado un mes. Me tienen loco. Mejor sé inteligente. No te metas en la conversación. Deja que ellas hablen. Deja que ellas discutan y salva tu vida. Buenas noches, oficiales. Buenas noches. Mi auto se dañó. No arranca. Buenas noches. Buenas noches. Traté de encenderlo varias veces, pero aún así no enciende. Sí, intenté arreglarlo, pero claramente no lo logré. Ustedes y yo somos los únicos en esta calle. Es tarde, no sé qué hacer. ¿Ustedes podrían ayudarme? Mejor espere aquí. Llamaremos a un mecánico. Pero es muy tarde y no hay talleres abiertos a esta hora. Tal vez no sea grave si lo revisan. ¿Sabes de autos? Podría verlo. Se los agradezco. Disculpen por molestar a esta hora, oficiales. No hay de qué, señorita. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. ¡Gracias!